... Bueno, en esta oportunidad presento la exposición Transparentar, así se llama. Son una serie de pinturas, acuarelas, que forjaron en realidad las fotografías. Presento las fotografías con una técnica justamente de transparentar la imagen de la acuarela sobre paisajes también de fotográficos, fotografías. O sea, yo soy pintora y soy fotógrafa, entonces de esta manera uní a las dos disciplinas, de la fotografía con la pintura, a través de un juego de imágenes donde se presentan paisajes, desde lo fotográfico, donde presento imágenes elaboradas con acuarelas, desde retratos, paisajes internos, sería, porque son todas imágenes así desde el interior, bastante oníricas, que tienen que ver con lo femenino, con lo poético, con la búsqueda esa de la libertad que tenemos interior en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Entonces, fusionado con lo real, que sería la imagen fotográfica. ¿Cuánto sé que te dedicas a esto? Mirá, toda mi vida en realidad, pero viste cómo somos los artistas, a veces tenemos etapas donde nos distraemos o buscamos por otro lado, o sea, yo siempre trabajé con la imagen, desde el dibujo, desde la pintura, yo trabajo mucho el óleo también, pero en este momento estaba trabajando la acuarela para trabajar con fotos, entonces es otra técnica. Pero, bueno, desde siempre, sí, estuve alejada de la pintura muchos años también, 15 años que no pinté, y en ese momento me acerqué a lo tecnológico, me acerqué a la fotografía, estudié en el ENERC, estudié cine, hice un poco lo que es toda la imagen electrónica, ¿no? Y después volví, porque es como que cuando uno pinta no puede dejar, o sea, es algo incluso biológico, que te pide el cuerpo que tenés que hacerlo, lo que tenés que hacerlo, entonces, bueno, pasé un par de años que no toqué los pinceles, pero después sí volví, y fue como un renacer, y otra vez la imagen tenía que aparecer, y siempre trabajo desde lo automático. No me planteo un tema, tampoco me planteo un pensamiento, sino que lo mío es, la imagen surge a través del color y de lo gestual, la imagen surge automáticamente, y a partir de ahí voy elaborando el pensamiento, pero después, como que mi mensaje de razonal, racional, viene después, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Hasta el 14 de julio, sí, y se puede visitar de 8 a 20, ¿sí? Y también quería agradecer a toda la gente de legislatura que me ha tratado re bien, que me invitó, de hecho, a Extensión Parlamentaria, que fueron los chicos que me convocaron, y la verdad que recontenta porque mucha gente me pedía mucho tiempo que presenté obras y qué sé yo, y bueno, yo estaba media reacia, y encontré el espacio y el huequito, y está muy lindo, así que estoy súper agradecida.